Tal como se anunció, se puso en marcha el programa de preinscripciones en línea para los planteles de educación básica, en una modalidad novedosa enfocada a evitar los vicios y perjuicios que hasta el año pasado se registraron con la preinscripción tradicional y que derivó en conflictos entre padres de familia y entre los propios docentes y directivos. Sin embargo, no todo fue miel sobre juelas para los padres de familia, ya que antes de que se activara el sistema, lo que ocurrió a las 9 de la mañana de este miércoles, se reportaron quejas porque en planteles de prestigio y tradición como la Escuela Justo Sierra Méndez ya no había cupo libre, lo que causó enojo y manifestaciones de inconformidad en redes sociales. Y es que según se averigüó, la mayor parte de las escuelas se dio preferencia a los hermanitos de los alumnos que pasaron de primera a segundo grado o de los que ya cursaban otro grado en las escuelas. Luego se dio preferencia a los hijos del personal docente y administrativo y por último a los de las denominadas áreas de influencia, y el resto del cupo era para los de nuevo ingreso. En medio de esta polémica, el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, puso en marcha el programa de prescripción en línea, lo que permitirá, entre otras cosas, la no suspensión de las actividades escolares para dar paso al proceso, como ocurría hasta el ciclo escolar anterior. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.